Allá viene el siguiente disparo, lanzamiento en recta, le tira tarde y está conectando hacia el jardín derecho. Esa pelota está cayendo de imparable en territorio bueno. Es un incogible por parte de Moisés Sierra que está anclando en la inicial. De esta manera está cayendo el primer imparable. Ocho de ellas como abridor. Allá viene Cruz, lanzamiento en recta y la aprovecha muy bien. Tremendo ajuste por parte de Sierra que conecta su segundo incogible de la tarde. Este es para el equipo de Estrellas Orientales el hit número 11 de la... La idea era meter aún más palcos, ingeniería, una franquicia que acaba de cambiar de propietarios. El batazo al lado de la derecha, vamos a ver, pica en frente del jardinero. Esto va a ser un extra base. Moisés Sierra se aventuraba a tercera. Algo que te dicen los coaches, no voltees a ver al jardinero, volteame a ver a mí.